¡Yee! O comprar cualquier de los juegos relacionados con las noticias que voy a estar dando Tenéis los enlaces directos en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y venga, al lío chavales La primera noticia está relacionada con el Guild Wars 2 ¿Varo? También la primera noticia de último vídeo fue de Guild Wars 2 Te repites más que el chorizo Que no, que esta vez es por algo en especial Me han confirmado esta semana que voy a ser el canal elegido Para presentar oficialmente en exclusiva para España y América Latina La nueva expansión de Guild Wars 2 Es decir, el día 1 de agosto Este próximo martes, para entendernos A las 6 de la tarde, hora española Se presentará la expansión Lo que harán será un directo desde mi canal Para lo cual yo voy a estar haciendo un pre-evento Desde las 5 de la tarde, hora española Que creo que coincide con las 8 de la hora del Pacífico o algo así En fin, ¿en qué va a consistir? Pues básicamente a las 5 yo empezaré Un directito en mi canal de YouTube De YouTube Vamos, básicamente donde estáis viendo este vídeo Hasta las 6 menos 10 En esos 50 minutos voy a repartir Hasta 6.000 gemas En códigos Para todos que estéis viendo el directo A menos 10 6 menos 10 Termina el pre-evento Y empieza una cuenta atrás de 10 minutillos Para, bueno, asegurarnos de que todos estamos en el mismo punto Y a las 6 Hora española A través de mi canal Presentarán en directo La expansión Con todas las novedades que trae la historia Donde se va a centrar Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para mí la verdad es que es un auténtico honor Y estoy súper contento, tío Yo os lo agradezco muchísimo Porque es que el apoyo que vosotros dais a mi canal Es lo que hace que yo acabe teniendo este tipo de oportunidades Y digo este tipo de oportunidades en plural ¿Por qué? Hombre, pues Porque como hace Una semana más o menos Creo que ha pasado ya Estuve presentando en Alemania El Fortnite En directo Desde la sede De Epic Games en Europa Pues bien Enlazando con este comentario Os puedo decir que El Fortnite ya supera El medio millón De pack de fundadores vendido Una pasada, chavales Y la verdad es que no es para menos Porque es un juegazo Este juego que está ahora mismo En acceso anticipado Pero que a partir de 2018 En una fecha que todavía no se sabe Se supone que empezará a ser gratis Pero hoy por hoy Para jugarlo Se necesita un pack de fundadores Aunque alguno vaya A su market del PS Store O yo que sé El de la Xbox One O lo que sea Y vea Uh, descargar gratis Sí Se puede descargar gratis Pero si lo descargáis gratis Después Para jugarlo Lo que necesitáis es comprar El pack de fundadores ¿Vale? Pero bueno chicos La noticia es que lo está petando Y que me alegro muchísimo Venga seguimos Que esto tiene que ser ágil Ya os lo he dicho Nueva expansión del Neverwinter Chavales Tomb of Annihilation Una expansión que va a estar Centrada En un mundo Bueno Un mundo no En una especie como de Continente O Zona mucho más exótica De lo habitual Muy desértica Donde va a haber también Dinosaurios Y movidas variadas Donde además Va a haber Pues eso Nueva historia Nuevos eventos Misiones de caza Va a haber monturas Tipo dinosaurio Unas zonas enormes Por explorar Una nueva ciudad Tipo ya sabéis Centro social En el que te puedes Bueno Puedes interactuar con Jugadores Y demás Nueva mazmorra Endgame En fin Muchas cositas Así que Ya sabéis Los que estéis Jugando hoy por hoy Al Neverwinter Que sepáis que hay Nuevo contenido Para vosotros Chavales Vaya juegazo Al Neverwinter En fin Seguimos chicos Secret World Legends Se lanza ya El lunes 31 De julio En Steam ¿Vale? Totalmente gratis Este pedazo de MMORPG Ambientado en un mundo Contemporáneo Pero Bueno Plagado de seres de Las tinieblas Monstruos Criaturas mitológicas Y demás Yo que sé Sacados algunos de Las historias de Lovecraft En fin Juegazo Que tenéis los primeros minutos En mi canal Tanto de la versión De pago Antigua Como de la nueva versión Free to play Que es Secret World Legends Pues lo dicho Si estáis esperando A que saliera en Steam Este lunes Lo tenéis Path of Exile Fall of Oriath Vamos La versión 3.0 Como se suele decir Bueno Pues se arranca Ya la beta En Xbox One Esta beta De esta nueva expansión Del Path of Exile Ya estaba Desde hace tiempo En PC Vale Pues ahora Va a estar ya En Xbox One Este juego Que es una especie Como de Action RPG Online Como si dijéramos Un Diablo Multijugador Desde mi punto de vista Es el juego Gratis Multijugador Online De rol De vista Isométrica Más parecido Al Diablo 2 Es el que mejor Mantiene su esencia Desde mi punto de vista Es mucho mejor Que el Diablo 3 Ya lo he puesto En un vídeo Que subí De mejores MMORPG Tipo Diablo Pues nada Este juego Sigue creciendo Y a partir Del 4 de agosto Estará ya lanzada Esta versión Del juego De forma oficial En PC De momento Empieza Como os digo La beta En Xbox One Pues el día 4 de agosto Se estrena Oficialmente ya En PC Ni beta Ni nada Galactic Young League Un juego De combates Entre naves Espaciales Se lanza oficialmente En Steam Chavales Es un juego En el que vosotros Tenéis que Bueno evidentemente Ir luchando Contra otras naves Pero también Tenéis que ir recolectando Chatarra De naves que destruyáis De cosas que vais Encontrando por ahí Y eso lo utilizaréis Para mejorar Vuestras naves Construiros otras Más grandes Y más potentes Pues nada Se lanza oficialmente En Steam De forma gratuita Chavales Digamos que es una especie Como de Dreadnought Un juego que ya presenté Yo en mi canal Pero con un toque Gráfico Más tipo cómic Más cartoon Por así decirlo Y bastante divertido Venga Simo chicos Final Fantasy XV What Bueno Pero si este juego No es gratis Ya 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 lo sé Pero trae una versión Multijugador Increíble Va a lanzar El 3 de agosto Una beta Multijugador Para todos los que tengan El Season Pass Comprado Bueno Multijugador En un JRPG Pero que locura es esta Pues si si Básicamente Lo que Va a ser es como que Uno será Por así decirlo El anfitrión Y luego El resto de sus amigos Que quieran jugar con él Se meterán Y la acompañarán En las misiones Pero con avatares Personalizados Creados por ellos mismos Pues francamente Casi prefiero ser un avatar Que ser El personaje principal Joder Crearme mi propio personaje Personalizado Para el Final Fantasy XV ¿Estás de coña? Joder Chaval De cabeza Pues eso Lo dicho A partir del 3 de agosto Será la beta Beta de momento Para los que tenían comprado El Season Pass Venga chavales Más cositas El Fable Fortune Muchos ya conoceréis El Fable Esta mítica saga De juegos de rol Con estilo gráfico Cartoon Que dependía Mucho la historia De las decisiones Que tú tomaras Pues han hecho Un juego Como de cartas Inspirado en el Fable En el universo Fable Pues empieza su acceso Anticipado En Xbox One Y en PC Este juego Pasará a ser gratis En el futuro ¿Vale? Pero bueno Si alguno no puede esperar Para jugarlo Pues ya sabéis Pagáis el típico Pack de acceso anticipado Y podréis jugarlo Desde ya Y vamos con dos juegos De móvil Que madre mía Chavales Empezamos por el Tierra Media Sombras de Guerra ¿Vale? Pero si ese juego Va a ser para Ordenador y consola Sí Pero también lo va a haber Para móvil Una versión móvil Bastante chula Que va a ser una especie Como de juego de rol De vista isométrica Volvemos atrás Como hemos dicho El Path of Exile O El Diablo Pues ese tipo de juegos Evidentemente es de móvil Pero bastante chulo Además se supone Que el personaje El protagonista Bueno Compartirá aventuras Con personajes míticos De la Tierra Media Como puede ser Gimlith El Bimbor Y demás La verdad es que me llama la atención Habrá que estar atentos Chavales A ver que pasa con este juego Y también para móviles El Teso Legends Que es el Teso ADT Pues The Elder Scrolls Online ¿Vale? Este juego de cartas Que a la gente le está encantando No sé Pero toda peña que lo juega Dice que coño Que este juego No está nada mal Bueno pues va a salir O mejor dicho Sale ya Para móviles ¿Vale? De forma gratuita Así que ya sabéis Chavales Si vais a clase O al trabajo Y queréis desconectar un poquito Y perder el tiempo Ya tenéis ahí El de la Tierra Media Sombras de Guerra Y el Teso Legends Pero eh Yo no quiero responsabilidades Y luego se echan la bronca ¿Eh? Yo se os digo Que yo ya me lo estoy descargando Jejeje Y vamos con dos noticias Del mundo de los videojuegos Pero que no tiene que ver Ni con actualizaciones Ni mecánicas de juegos Ni nada Y sin embargo Las dos están relacionadas De una manera o de otra Con el Overwatch Chicos Se trata Por un lado De la Pro League Del Overwatch ¿Vale? Esta liga profesional Competitiva Del Overwatch Que va a empezar en breve Bueno Pues ya se han revelado Los detalles De Los equipos Y este tipo de cositas Reglas de las competiciones Y demás Y entre todo Que se ha comentado es Por ejemplo Que el salario mínimo De cualquier jugador Profesional De Overwatch Tiene que ser De 50.000 dólares Anuales Mínimo eh Un chavalito Jugando a videojuegos Mínimo 50.000 dólares Al año Eh Que no quiero decir Que sea ni mucho Ni poco eh Pero simplemente A mí me ha sorprendido No quiero ni imaginarme Cuánto cobrarán En otros juegos Porque ahora lo desconozco Y me da igual Pero oye Cuando he leído esta noticia Me ha llamado muchísimo atención 50.000 dólares al año Pero es que eso es el mínimo Y luego aparte Los equipos Tienen la obligación De hacerles Una especie de plan De jubilación Un seguro médico Y también tienen La obligación De compartir Con sus jugadores La mitad De los beneficios Extra Que obtengan Los equipos Por eventos Por clasificaciones Por premios Y movidas O sea que imagínate Lo que puede llegar a ganar Un jugador de Overwatch Profesional Si se le da bien Tío Evidentemente un profesional Se va a dar bien Pero me refiero Si queda Bueno pues si va ganando Torneos Clasificaciones Y cositas Flipas Tío A ver Yo siempre he sabido Que los de Blizzard Se lo curran mucho Para promocionar Sus juegos Y tal Pero es que esto Me ha dejado flipado Y enlazando con esto La otra noticia Que os quería comentar Es que fijaos Las ventas de juegos En PC A nivel mundial Han caído Un 16% Respecto a junio Del año pasado Se dice Que porque el año pasado En estas fechas Se lanzó Overwatch Y fue un bombazo A nivel mundial Es decir Se vendieron tantos juegos A nivel mundial De Overwatch El año pasado Que este año No han sido capaces Entre todos los juegos Que se han ido lanzando En junio Para suplir Esa cantidad de ventas Del año pasado De Overwatch Brutal Un 16% Sin embargo Los que están De muy buena salud Son los juegos MMO Que están teniendo Cada vez más afluencia De gente Tanto los free to play Como los buy to play Claro que es una cosa Que es otra A ver Me explico Los free to play Son los juegos Que son totalmente gratis Tu coges Empiezas a jugar Y no tienes que pagar Nada si no quieres Para poder disfrutar Del juego Y luego buy to play Serían los juegos Que tienes que pagar Una vez Comprarlos Por así decirlo Para poder jugar De forma indefinida Ponnos un ejemplo Maravete Pues free to play Podría ser por ejemplo El Neverwinter Del que ya hemos hablado El Tera El Ion Todos estos juegos Sin embargo Un buy to play Sería por ejemplo El Black Desert Que tu te compras El juego Y juegas de forma Indefinida Mientras quieras Vale Sin tener que pagar Cuotas ni nada El modelo de negocio De cuotas Sería el del World of Warcraft Que si no recuerdo más Se llama Buy to play O algo así Pay to play Me parece Y bueno chicos Esta es una buena noticia Si viene una no tan buena Se trata de una fusión De servidores Del Arc Age Archeasge Vale Y porque eso es malo Que fusiones servidores Bueno pues Por dos cosas Vale En primer lugar Lo habitual Es que cuando un juego MMO empieza a fusionar Servidores Significa que los servidores Tienen poca población Y lo que hacen es Juntarlos para reducir costes Pagar menos servidores Y que a la vez Los servidores tengan Más jugadores Que quiere decir eso Que el juego cada vez Tiene menos jugadores Lo que quiere decir es Que si ya empiezan A fusionar Quizá En un futuro No demasiado lejano Acaben cerrando el juego A ver No demasiado lejano Igual es dentro de un año O dos Vale Pero quiero decir No indica que sea Un buen momento Para un juego MMO Si empieza a fusionar servidores Simplemente eso Por otro lado En este caso En concreto Que fusiona servidores Del Arcade También implica Que la gente Que ya tenía Comprados terrenos Casas Y movidas De ese estilo Los pierden Los que tenían Ese tipo de movidas Compradas En servidores Que se vean afectados Que creo que son Un total de 12 De Norteamérica Y de Europa Van a perder La casa El terreno Y todo lo que habían construido Y creedme En Archeage Eso no es fácil Ni de conseguir Ni pagando casi En fin A mi no me parece Una noticia Que sea precisamente Alegre Pero bueno Chavales Es lo que hay En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y os digo No olvidéis estar El martes A las 5 de la tarde En mi canal de Youtube Para ver El prevento De Guild Wars 2 Y a las 6 El evento De presentación De la expansión De Guild Wars 2 Me gustaría muchísimo Y me haría muchísima ilusión Contar con vuestro apoyo Chavales Ya que es gracias Ese apoyo Por lo que yo estoy Disfrutando este tipo De cosas Que pasan Una vez en la vida O sea Va Brutal tío Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis Dar like Vale Nos vemos Amiguetes jugones No olvidéis 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 No olvidéis